Nuestra criolipólisis, la criolipólisis en la parte de atrás tiene la manguera, aquí es entrar la manguera, tapón para salida de aire y salida de agua. Cuando yo voy a llenar, pongo mi manguera aquí aflojo para que salga cualquier tipo de burbuja de agua que tuviera y va a salir agua aquí. Una vez que empiece a salir voy a asegurar y retiro mi manguera. La manguera es de presión, solamente hay que meterla. Mi maneral, se levanta los clips, saca, meto, aseguro. No la voy a retirar en esto que se ven en el video, puesto que mi equipo ya está cargado de agua para la muestra. Botón de encendido, cable alimentador, filtro. Es muy importante como todo recordar que un equipo debe estar conectado a un regulador de 1200 voltios. Maneral, placas de enfriamiento, botón de encendido y válvula de vacío o para regularlo automáticamente. Mi equipo, regulador de tiempo, enfría hasta menos 10 grados. Lo vamos a programar ahí, el tiempo que lo quiero trabajar, el área. Voy a colocar la membrana, voy a ponerlo a funcionar y el equipo va a empezar a jalar, jalar, jalar hasta llegar al nivel. Voy a transcurrir los 15 minutos y va a liberar la membrana. Siempre es que voy a usarlo como un grana a limpiarlo con toallita húmeda para evitar que se quede la anticongelante adentro y se vaya a pegar. Se puede aplicar en vientre, abdomen o brazos. Listo.